Que poquito tiempo que haga para que venga el Benito Que está cortando varetas a la hico de ese río Su compañera la soleita Anita Canastera Su pañuelo de lunares como le queda, como le queda Es una familia grande, los Fernández y los Gabarles Y tan lindos canasteros que les gustan ya los ríos Y como baila la sole que te quita el sentido Su vestido de lunares vaya vestido bonito Son canapitas en las manos del Benito Como la venta en la sole vaya itana con gracia Nos rompemos la camisa con el cante del Enrique Ya nos ponemos de fiesta, ya van a bailar la sushi Con el compadre que llevamos los gitanos Somos la gracia que en la sangre lo llevamos Que bonito es nuestro pueblo y uno de palos gitanos Con el compadre que llevamos los gitanos Somos la gracia que en la sangre lo llevamos Que bonito es nuestro pueblo y uno de palos gitanos En esa noche tan fría y cuando sale la luna El Benito y su mujer también se buscan la vía Pa' que no le falte nada ya a sus niños de su vida No importan los sufrimientos lo primero la familia Son canapitas en las manos del Benito Como la venta en la sole vaya itana con gracia Nos rompemos la camisa con el cante del Enrique Ya nos ponemos de fiesta, ya van a bailar la sushi Con el compadre que llevamos los gitanos Somos la gracia que en la sangre lo llevamos Que bonito es nuestro pueblo y uno de palos gitanos Con el compadre que llevamos los gitanos Somos la gracia que en la sangre lo llevamos Que bonito es nuestro pueblo y uno de palos gitanos Con el compadre que llevamos los gitanos Con el compadre que llevamos los gitanos Somos la gracia que en la sangre lo llevamos Que bonito es nuestro pueblo y uno de palos gitanos Con el compadre que llevamos los gitanos Somos la gracia que en la sangre lo llevamos Que bonito es nuestro pueblo y uno de palos gitanos Somos la gracia que en la sangre lo llevamos los gitanos Que bonito es nuestro pueblo y uno de palos gitanos Somos la gracia que en la sangre lo llevamos los gitanos Que bonito es nuestro pueblo